En Guatemala hay un local para la Bohemia, que presume de contar entre sus clientes, pasados al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias y al líder revolucionario Ernesto Che Guevara. El sitio se llama El Portal, más conocido como El Portalito, que abrió sus puertas en 1932 y desde entonces, por medio de clientes distinguidos como escritores, artistas y líderes diversos, ha sido fiel testigo de la vida cotidiana de los guatemaltecos. Se ubica en un pasaje del Centenario Portal del Comercio, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Los clientes hacen honor al lema para un brindis cabal, una mixta del Portal, una de las bebidas estrellas del lugar, las chibolas. Las botanas del lugar son famosas, destacan las papas con crema y las tostadas de frijol, rábano, rellena y los caldos de pollo. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.